Ya estamos de regreso, un gusto como siempre tener aquí al doctor José Manuel Cabrera Sixto, rector general de la Universidad de Guanajuato, a punto de concluir un ciclo de la universidad, pero con muchas actividades y mucha intensidad. José Manuel, bienvenido y gracias. No, al contrario, muchas gracias Arnoldo por invitarme. Hemos visto que, bueno, vamos por partes, hay muchos temas de los cuales podemos hablar el día de hoy, pero una parte importante es cómo ha venido creciendo la infraestructura de la Universidad de Guanajuato. Ya te hace falta, bueno, sí tienes una dirección de obra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ya tiene mucho tiempo, es la dirección de infraestructura y servicios generales. Yo creo que nunca había tenido chamba como ahora. Pues no, no, de hecho, pues sí ha crecido mucho la construcción, bueno, que toda la construcción se hace a través de licitaciones públicas y la hacen empresas constructoras, pero sí, pues estamos construyendo en todas las sedes. ¿Cómo se están ampliando los campos prácticamente en este momento? ¿Qué están haciendo? Pues por comentarte, por ejemplo, aquí estamos en León, entonces aquí en el campus León hay una obra que ya tiene algunos años en proceso y que este año afortunadamente se concluye, es una obra de cerca de 19 mil metros cuadrados, es un edificio muy grande de cinco niveles en San Carlos, es para la División de Ciencias de la Salud y esa la estaremos concluyendo este año, de hecho algunos de los niveles ya están en servicio. ¿Esto haría que ya toda la División de Salud, Medicina, por ejemplo, se traslade allá? Porque creo que todas estaban trabajando en las dos sedes. Sí, todavía está en las dos sedes, a lo mejor todavía algunas cosas todavía quedarán en el centro, en 20 de enero, pero sí, la idea es que ya se transfiera toda la división para allá y el área de Medicina también. Y vamos a iniciar aquí un nuevo edificio en la División de Ciencias e Ingenierías, en el área del Campestre, donde tenemos el área de Física y de Ingeniería. Ahí iniciamos un nuevo edificio con una inversión de aproximadamente 65 millones y ampliación de otro edificio para más aulas. Entonces, pues todo esto... O sea, hay demanda de carreras como Física, que eso es muy relevante, porque lo que nos falta son científicos, ¿no? Sí, sí. Además, en esta división también se han abierto programas nuevos que también están teniendo mucho éxito. El programa de Ingeniería en Biofísica, en Biomedicina, es un nuevo programa que está teniendo mucho éxito. El de Ingeniería Física y el de Química Sustentable, todos estos programas se ofrecen aquí. Y, bueno, pues la matrícula está creciendo. Además, obviamente, de los programas originales, que era la maestría y el doctorado en Física, que están en el PNPC a nivel internacional, los dos. El PNPC es el Programa Nacional de Postgrados de Calidad, de CONACYT y de SED. Eso es importante, porque crecen los edificios, porque está creciendo la oferta académica. Así es, y la matrícula. Sí, en estos tres años, la matrícula de toda la universidad ha crecido aproximadamente un 15%. En nivel licenciatura, pasamos de aproximadamente 18 mil a más de 21 mil. De nivel medio superior, pasamos más o menos de 10 mil 700 a 12 mil 500. Y de posgrado... Allí muy importante, porque el bachillerato tiene un déficit en el país y en el Guanajuato, pues, alto, ¿no? Claro. Sí, bueno, pues, en Guanajuato tenemos mucha necesidad de incrementar la matrícula, de tener espacios para los jóvenes, tanto en el nivel medio superior como en el nivel superior. Lamentablemente, pues, tenemos las coberturas más bajas en el país, en ambos niveles, ¿no? De nivel medio superior y de nivel superior. Por eso, pues, desde el 2010, la Universidad de Guanajuato se planteó en su plan de desarrollo tener un crecimiento importante, ¿no? La Universidad de Guanajuato, pues, había sido pequeña, somos en términos absolutos, somos una universidad mediana, ¿no? Este, te daba algunas cifras. En total, considerando también posgrado, tenemos más de 34 mil estudiantes. Entonces, pasamos de aproximadamente unos 29 mil a 34 mil. Nosotros hubo un crecimiento... Pero si hay un salto. Hay un salto, sí. Sobre el ritmo de crecimiento normal, digamos, de la última década, ¿esto significa un impulso adicional? Sí, somos de las universidades que estamos creciendo más rápido en el país. De las universidades públicas, obviamente, ¿no? Estatales. Me parece que somos la segunda o la tercera en velocidad de crecimiento. Y eso se ve porque, por otro lado, te decía, somos una universidad media, pero en términos relativos, comparado con la población del Estado, somos la universidad pública más pequeña. Claro. Porque tenemos una población de jóvenes muy grande en el Estado. Sí, 5 mil habitantes de Guanajuato es la presión del quinto Estado en población. Y los jóvenes entre 18 y 23 años son como 540 mil. Esto quiere decir que durante mucho tiempo la universidad no creció al ritmo que le exigía la sociedad de Guanajuato. Bueno, apenas, con todos tus avances, todavía le deben un poco como universidad. Claro, sí, sí. Pues el presupuesto que tenía la universidad, digamos, en esas décadas, en esos años anteriores, pues era un presupuesto pequeño. Y bueno, pues fue de lo que yo estuve observando ahora cuando inicio mi periodo como rector. Y haciendo análisis comparativos con otros estados, con otras universidades. Y pues fue así, mostrando esos números, esas realidades, como se ha conseguido que el gobernador del Estado, que los legisladores, pues vean que Guanajuato necesita una universidad más grande. Bueno, aquí me detengo porque el trabajo de gestión ha sido importante. O sea, en las cámaras de diputados federal y local nadie está pensando la universidad de Guanajuato necesita crecer. Tú tienes que ir y tocarles la puerta y presentar proyectos y convencerlos de que... Porque si no, necesidades hay en todas partes, ¿no? Claro. Entonces, ¿le has dedicado tiempo a esa gestión y ha sido exitosa? Sí, afortunadamente, pues cada año hemos hecho presentaciones de la realidad nacional, de la realidad estatal, cifras y gráficas comparativas. Y algo que nos ha valido mucho en esta gestión es la calidad de la universidad. O sea, mostrar que la universidad, pues aunque es pequeña o era más pequeña, pues era una universidad con buena calidad, con una buena planta de profesores, con una buena producción científica, pero que el Estado necesitaba o necesita mucho más. Entonces, pues se conjuntó esta posibilidad, ¿no?, de tener una buena institución y un Estado con requerimientos importantes. Bueno, más con la transformación industrial que estamos viviendo. Así es. Esos dos elementos, pues yo creo que nos dieron la posibilidad de dejar muy en claro que la universidad necesita crecer y que tiene el merecimiento y la motivación también para hacerlo. Ahora, la coyuntura era favorable. El país tenía una buena dinámica económica. Parece que eso va a cambiar drásticamente a partir del año que entra. Entramos ahí en un problema de escasez de fondos públicos. Entonces, ¿qué estás previendo? Digo, también ahorita vamos a entrar al tema de la política universitaria porque tú entras a un proceso de reelección y de competencia del interior de la universidad, pero la universidad como institución, ¿cómo podría mantener este ritmo de crecimiento en los próximos años si en el país se viene a un problema de falta de liquidez, no? Pues bueno, yo preveo que el próximo año, el 2016, sea el año más difícil. Ojalá que el 2017 ya empiece a mejorar. Y aún en este año, 2016, pues yo creo que el gobierno ya es más sensible. Y me refiero tanto al poder ejecutivo como al poder legislativo. Hay muchos ejemplos en todo el mundo de que los países que le han apostado a la educación en serio y a la investigación son los países que mayor desarrollo social y económico han logrado. O sea, eso lo podemos constatar en muchos países, por mencionar, a lo mejor el que últimamente se nombra mucho, que es así muy obvio, es Corea. Ellos... Grandes presupuestos destinados a la educación. Sí. Pero también son una potencia exportadora. Digo, ¿hay de dónde sacar? Claro, pero hace 40 años, más o menos, España, Corea, México, Argentina, Chile, estábamos al mismo nivel. Y bueno, cada país ha tomado diferentes decisiones, diferentes dinámicas. Y bueno, pues podemos ver que España y Corea se despegaron, mucho Chile también. Y pues México se ha quedado un poco retrasado. Yo creo que en términos relativos es evidente que hemos dado un gran avance en el país. Pero también es evidente que otros han avanzado más. Podríamos salir a un mejor ritmo. También son países más pequeños, ¿no? De menor población. De menor población. Eso también es cierto. Bueno, la población supone que es una riqueza. Claro. El mejor recurso que hay es el recurso humano. Oye, José Manuel, entras al tema de la globalización. Y la universidad ha también dado pasos importantes para relacionarse con sus homólogas en todo el mundo. ¿Cómo avanza esto? Vimos viajando a Japón el otro día. Japón ya... Bueno, ya hace unos meses. Hace unos meses, sí. Estábamos por ahí en la Universidad de Guanajuato. También tuvimos oportunidad de platicar con algunos funcionarios de universidades japonesas el año pasado. Y Japón ya tiene una interacción muy fuerte con Guanajuato. Pero no es el único lugar, ¿no? ¿Cómo va la internacionalización? Pues, bastante bien. Y bueno, pues para mí y para toda la universidad, yo creo que ha sido muy satisfactorio que debido precisamente a la calidad de los profesores, de la calidad de la institución, pues nos han considerado a nivel, digamos, gubernamental, a nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores para algunos acciones, ¿no? Por ejemplo, tuvimos el año pasado la Cumbre de Rectores México-Japón, ¿no? Que esto obviamente lo hicimos con el apoyo del gobierno estatal y del gobierno federal a través de relaciones exteriores y con la Embajada Japonesa. Ahí tuvimos la presencia de más de 25 universidades japonesas de mayor desarrollo. Varias de estas universidades, pues son de las universidades de clase mundial, con muy buen desarrollo y producción científica a nivel mundial. Y esto nos abrió mucho las puertas, ¿no? Esta reunión, aunque acabamos de celebrar hace un mes aproximadamente, 25 años de colaboración con SOCA, que es la primera universidad japonesa con la que tuvimos un convenio de colaboración. Entonces, lo que te quiero decir que con la colaboración con Japones tiene ya muchos años. Ha explotado últimamente, pero no es normal. Pero últimamente, bueno, tenemos ya convenios con cerca de 10 universidades. El próximo mes de agosto vamos a iniciar un programa muy prometedor y muy pertinente a nivel medio superior, o sea, a nivel preparatoria. Le estamos llamando Bachillerato Tecnológico de Perfil Internacional. Bachillerato Tecnológico, porque va a estar enfocado, pues, a las áreas tecnológicas. Vamos a empezar con dos áreas nada más, con materiales y con mecatrónica. Y con perfil internacional, porque los estudiantes van a llevar cursos curriculares de japonés y como requisito de egreso inglés. Entonces, van a tener, junto con su formación de nivel medio superior, van a tener la, digamos, la formación general, generalista, la formación técnica enfocada a una de estas dos áreas, la formación de idiomas. Entonces, ¿esto se abre a partir del próximo ciclo? A partir de agosto. ¿En qué planteles? En Guanajuato y en Salamanca. Y este es un programa que estamos haciendo en colaboración con varias instituciones japonesas, con la Universidad Tecnológica de Nagaoka, y con varios colegios tecnológicos de Japón, donde también vamos a tener la colaboración. Vamos a tener videoconferencias, vamos a tener profesores visitantes y los estudiantes, que en el último año, algunos viajarán de intercambio a estos colegios tecnológicos de Japón y nosotros recibiremos también alumnos japoneses. Esto vamos a iniciar en agosto y la inauguración va a ser el día 12 de agosto, donde vamos a tener... ¿Un alumno podrá escoger hacer este bachillerato o el bachillerato convencional? ¿Y puedes absorber hasta cuántos en esta modalidad? Vamos a empezar nada más, te digo, con dos grupos, uno en Guanajuato y uno en Salamanca, de 30 alumnos cada uno. Pero la idea es ir creciendo y también incluso en otras ciudades. ¿Y después del nivel medio superior también en el profesional? Sí, de hecho, en Japón es un programa de cinco años. O sea, tres de nivel medio superior y dos que para el sistema mexicano sería un TCU, un técnico superior universitario. Entonces, sí, después de esos tres años, el egresado, pues se podrá ir a alguna empresa, ya con la capacidad de tener una habilidad tecnológica importante y de idiomas. O bien, podrá continuar otros dos años en el TSU, te digo, en el área de materiales, que sería en la División de Ciencias Naturales y Exactas, donde es el área de química, o en la División de Ingenierías en Salamanca, donde tenemos el área de mecatrónica. Igualmente, al terminar los dos años, podrán optar por irse a trabajar a una empresa o por continuar otros dos años y terminar su licenciatura. No te preocupes. Perdón. La vinculación con las empresas, el sector productivo. ¿Ahí cómo vas caminando? Muy bien, muy bien. Afortunadamente, pues creo que también en el país hemos ido avanzando un poco. Hay más programas que promueven esto. La famosa educación dual ahora. Bueno, también están estos programas. De hecho, este que te acabo de comentar, pues no es un programa dual, pero sí es un programa que va a tener mucha interacción con la industria. Pero bueno, yo había entendido tu pregunta desde el punto de vista de desarrollo tecnológico, de trabajo, de investigación con las empresas. El Conacyt ha lanzado programas nuevos donde impulsan la vinculación de las empresas con las universidades para resolver problemas tecnológicos de las empresas. Y ahí, pues, hemos logrado varios proyectos apoyados con empresas de Guanajuato. Y también en el Estado, a través del Concitec, ya van dos convocatorias de un programa que se llama Finovatec, que es Fondo de Innovación del Estado de Guanajuato, donde también pone recursos la empresa, el Concitec, y la institución también pone recursos para resolver un problema de alguna empresa. También ahí tenemos varios proyectos. Entonces, sí, hay bastantes proyectos ya vinculados. Bueno, y estás a unos meses de concluir tu periodo como rector general, ya prácticamente en la recta final. ¿Cómo evaluarías estos que fueron cuatro años al frente de la Universidad de Guanajuato? ¿Qué consideras como el logro más importante? ¿Qué falta además? Pues, seguir creciendo. El logro más importante es que hemos crecido. En la matrícula. Hemos crecido matrícula. O sea, el día de la infraestructura es un medio para el fin que es... Sí, claro. Digamos, nuestra meta, pues, casi fundamental, diría yo, es la matrícula. Te deseo llegar a 40 mil estudiantes de nivel superior y 14 mil de nivel medio superior es nuestra meta al 2020. Para alcanzar esa meta, pues, necesitamos recursos, dos fundamentales, que es instalaciones y profesores. Son los recursos fundamentales. Claro, también hay personal de apoyo académico, personal de apoyo administrativo, obviamente, para atender todas las funciones. Entonces, pues, sí, hemos crecido afortunadamente también en profesores. Ha sido un crecimiento muy importante. En basificación de profesores. En basificación, sí, así es. Pues, en ese, entre... Creo que eso es más difícil de conseguir que el dinero para la infraestructura, ¿no? Claro. Que te aprueben, porque es un gasto de aquí para adelante. Claro. Bueno, pues, como hay tantas necesidades en el Estado, pues, en todos los municipios, pues, nos solicitan que pongamos alguna sede, o sea, una escuela de nivel superior o alguna nueva sede de nivel superior. Y los municipios dicen, les damos el terreno, ¿no? Aquí está el terreno, ¿no? Y, este, y hasta dicen, hasta, pues, buscamos los recursos para construir. Pero, como dices, lo más difícil es el recurso humano. El recurso material, pues, yo creo que teniendo buenos proyectos siempre se logrará. Bueno, y entran a un proceso de renovación. Tú puedes elegir, te lo permite la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato. ¿Cómo sientes el clima en la Universidad de Guanajuato? Los vemos muy inquietos últimamente. Aparecen mucho las noticias. Si no, son los sindicatos o son cuestiones ahí normativas internas. ¿Cómo sientes esto? Pues, bueno, es una institución muy dinámica, cada vez más dinámica. Pues, yo creo que es un buen signo que haya interés por llevar a la universidad a continuar con su crecimiento. Yo creo que hay una, pues, un muy buen ambiente porque, te digo, pues, hemos crecido mucho en profesores. Ahorita hay convocatorias que están abiertas para tener nuevos profesores. Por primera vez vamos a llegar a más de mil profesores de tiempo completo en el nivel superior. En el nivel medio superior, casi ya no teníamos profesores. Teníamos aproximadamente 50 profesores. Ahora tenemos más de 100. Duplicamos la plantilla de profesores de tiempo. O sea, se cubría con contratos. Con contratos y que ahora todos esos contratos de tiempo parcial, muchos de ellos también, ya están también ya basificados. O sea, ¿a profesores significa más tranquilidad, mejores condiciones de trabajo? Claro, sí. Pues, la universidad tiene muy buenas prestaciones para todos los trabajadores. El servicio médico, por ejemplo, es un servicio médico muy bueno. Y una persona que está ya con base, aunque sea de tiempo parcial, tiene acceso a la red médica, que nosotros le llamamos. Entonces, sí, yo creo que todo este crecimiento del recurso humano nos da más dinamismo, pero que tenemos que aprovecharlo para lograr nuestro objetivo. Nosotros, como institución pública, somos una institución de servicio, que tenemos que atender las necesidades del Estado. Nosotros tenemos un presupuesto estatal y un presupuesto federal y que es precisamente para atender las necesidades sociales y concretamente la educación media superior o la educación superior y la investigación. Bueno, pero hemos visto cómo hay inconformidades. Entiendo que la Contraloría de la Universidad empezó a trabajar en algunos temas de tipo académico. Hay algunos profesores que no cumplían con los horarios de trabajo que tenían, que también, bueno, pues creo que es algo complicado que le pagues a un profesor un tiempo completo y no de sus clases. ¿Qué pasa en ese terreno? ¿Cómo lo estás viendo? ¿No es una amenaza para la tranquilidad del proceso que se avecina? Qué bueno que lo preguntas. Porque yo creo que es conveniente entender que la Contraloría no es algo que apareció. Ahí ha estado. La Contraloría se crea en la universidad desde 1994, cuando la universidad se vuelve autónoma. Entonces, como organismo autónomo, está obligado a tener una Contraloría. Su propia regulación. Así es. Entonces, pues la Contraloría ha existido todos estos años y ha venido desempeñándose sin ningún contratiempo, cuando hay alguna irregularidad y la detecta la Contraloría. O la detecta los organismos externos, que es el órgano de fiscalización superior, o la Auditoría Superior de la Federación, que auditan a todas las universidades públicas. Entonces, cuando hay alguna irregularidad detectada externa por organismos externos o detectada por la propia Contraloría, pues han aplicado las sanciones que corresponden a esa irregularidad. Ya sea una amonestación, o una suspensión, o una multa, o incluso sí ha habido inhabilitaciones. Pero esto ha sucedido a través de todos estos años. Entonces, pues ahora es un poco sorprendente que se esté hablando tanto del desempeño de la Contraloría, cuando todos los años se ha desempeñado de la misma manera. Platícame un poco, ¿qué función cumple esta Comisión de Honor y Justicia, que también se ha visto enfrentada a la Contraloría y que la conforman, bueno, pues personajes, que algunos de ellos incluso han incurrido en algún tipo de irregularidades, que están siendo investigados? Sí. Bueno, dentro de la estructura de la universidad y dentro, digamos, del gobierno de la universidad, hay autoridades unipersonales, que son los directores de departamento, los directores de división, los rectores de campus, el rector general, eso en el nivel superior, y en el nivel medio superior, los directores de escuela y la directora del colegio de nivel medio superior. Entonces, son autoridades unipersonales, somos directivos, o funcionarios. Y también hay autoridades colegiadas, que son las academias, en el caso de las escuelas, o los consejos divisionales de campus y consejo general. Y todos esos consejos son presididos por la autoridad unipersonal correspondiente y tienen comisiones, varias comisiones permanentes. Una de esas comisiones es la Comisión de Honor y Justicia. El Consejo General. La comisión a la que nos estamos refiriendo es la Comisión de Honor y Justicia del Consejo General. Bueno, en este caso es la que se ha referido, pero cada órgano de gobierno tiene una comisión. O sea, en la escuela de nivel medio superior de León, hay una academia y hay una comisión de honor y justicia. Y así en cada división, y obviamente en el Consejo General. Y lo que dice la normatividad, que en el caso de alguna irregularidad de una autoridad unipersonal, son las comisiones de... bueno, más bien lo que dice es que la destitución de las autoridades unipersonales tiene que pasar a través de las comisiones de honor y justicia. Pero el trabajo que hace la Contraloría no necesariamente lleva a una destitución. O sea, puede ser una molestación. Por ejemplo, nosotros como servidores... El resarcimiento de un daño patrimonial. El resarcimiento, claro. Nosotros como servidores públicos, como cualquier otro servidor público, tenemos la obligación de hacer una declaración patrimonial. Y nosotros la hacemos ante la Contraloría, ¿no? Y si no haces tu declaración patrimonial, la Contraloría te amonesta. Entonces, pues eso es el trabajo cotidiano que hace la Contraloría. Y te digo, lo ha venido haciendo por 21 años. No es nada nuevo. Y algunos de estos casos que han salido en los medios no son casos que hayan iniciado ahorita. Son casos que la Contraloría ha estado investigando desde el 2014. Porque la Contraloría hace, precisamente para hacerlo muy bien y no cometer errores, pues lleva sus procesos con mucha diligencia. Entonces, son procesos muy, muy, muy largos. Hasta que finalmente, basado en la ley, que todo eso está muy tipificado, ¿no? Las faltas que un servidor público puede cometer. Y también está muy tipificado las sanciones a las que se hace acreedor. A ver, corrígeme si me equivoco, pero si un funcionario universitario o un empleado de la universidad que fuera objeto de una investigación de la Contraloría de la universidad y resultara sancionado, su instancia para defenderse sería el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o hay un órgano interno ante el cual puede defenderse? Pues si es faltas administrativas, yo creo que sí sería el... Porque yo creo que se está empleando un poco esta Comisión de Honor y Justicia como una instancia de defensa. Y creo que no es lo correcto, no es su función, ¿no? Sí, no, bueno... Es la impresión que me queda de lo que veo. Hay un órgano que sí es un órgano de defensa, que también es de la universidad, que es la Procuraduría de los Derechos Universitarios. Entonces, en cuestiones académicas, un estudiante o un profesor, incluso algún administrativo que por alguna cosa sienta que sus derechos han sido violentados por un comité... Por ejemplo, en la universidad, además de los consejos, tenemos muchos comités, comités de pares, ¿no? Tenemos el Comité de Ingreso y Permanencia que está integrado por profesores, los comités evaluadores que están integrados por profesores, bueno, por profesores y por alguna autoridad unipersonal y los comités revisores o las comisiones revisores. Entonces, si alguno de estos... Por ejemplo, si el Comité de Ingreso y Permanencia falla en contra de un profesor por algo, se puede pedir la intervención del comité revisor o igual el comité evaluador. Y si falla todavía el comité revisor, el profesor puede ir ante la Procuraduría de los Derechos Universitarios. Pero todo eso son sobre cuestiones académicas. Pero aquí lo que hace la Contraloría son puras cuestiones administrativas, no académicas. Y el hecho de que muchas de estas cosas estén dirimiendo en los medios de comunicación nos habla de que ya llegaron los tiempos electorales en la universidad. Aunque no es por esto... ¿Tú sientes que va? No, no por... Bueno, porque te digo, son procesos, digamos, hasta cierto punto normales y además procesos que venían de muchos meses ya. O sea, estos son, te digo, investigaciones que llevan mucho tiempo. Lo que pasa es que las llevaron, un grupo de profesores las llevaron al Consejo. Precisamente para tratar de definir en el Consejo cuál era la función de la Contraloría. Se decían perseguidos. Pues bueno, yo, este... Digamos, pusieron en el Consejo la necesidad de revisar la normatividad. Y entonces, bueno, pues aquí es donde ha estado pues ya tratándose mucho este tema. Pero no es un tema nuevo. Oye, luego los medios no tenemos acceso a las sesiones de Consejo. ¿No sería conveniente en el futuro transparentar eso? Que la sociedad se dé cuenta. Yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, este, ya se trató. Ya se trató en la última reunión del Consejo. Un consejero lo puso como un tema del orden del día. Y bueno, pues se acordó que en la Comisión de Normatividad se definieran los comos. Déjame preguntarte, ¿no sientes que después de tantos años de la reforma que departamentalizó la universidad se ha complicado mucho la vida universitaria? Se ha generado una especie de burocracia adicional. ¿Cómo evaló? Digo, entiendo que es complicado. Tú estás ahí al frente, pero nos queda esa impresión desde fuera, que se volvió una estructura muy pesada. Pues yo creo que se hicieron cambios que le permitieron a la universidad crecer un poco más. Este crecimiento que estamos hablando, pues sí está influenciado un poco por la nueva estructura, porque precisamente la visión de tener campus era para que estos campus, o es para que estos campus, pues tengan más la atención, digamos, de esa zona geográfica. Antes que estábamos por escuelas y facultades, era muy disciplinar. Por ejemplo, el caso que es así como más obvio, o bueno, aquí en León, iba a mencionar Celaya, pero menciono León, pues en León teníamos medicina como una escuela, psicología como otra escuela, y física como otra escuela. No había unos centros de investigación, pero como escuelas o institutos con programas de licenciatura eran, pues básicamente estos. Ahora como campus, pues ha empezado a diversificar, tenemos muchos más. El número de programas educativos ha crecido mucho y han sido, por ejemplo, en física, pues teníamos nada más física. Ahora tenemos química, ingeniería química, tenemos biomedicina. Es positivo en ese sentido. En ese sentido es positivo. Pero yo creo que sí habría que revisar algunas otras cosas de la estructura que faciliten, que hagan más terso la comunicación. Oye, para ti, y con esto casi concluyo la entrevista, hay un buen clima, ya me dijiste, se va a llevar a cabo tranquilamente este proceso de renovación universitario. Tú como rector y al mismo tiempo participante, ¿cuál va a ser el papel que vas a jugar? Bueno, yo todavía no me... ¿Todavía no te destapas? No. Por ahí leí ya que sí. O sea, todavía no sabes. Bueno, fueron interpretaciones. A ver, entonces te pregunto eso. ¿Quieres elegirte? Pues la convocatoria está muy próxima a salir. Me fui con la venta. La convocatoria está muy próxima. Ya se definió una comisión especial que nombra en el Consejo General Universitario y próximamente se estará reuniendo esta comisión especial y va a estar publicando la convocatoria. En ese momento es cuando ya se abre el proceso de registro de los aspirantes. Y pues ahí tendré yo ya que decidir. Es el único que se ha apuntado es el rector del campus Guanajuato. Bueno, yo también lo leí. Pero que todavía no es formal. Sí, no, no es formal, pero sí seguramente la semana que viene, quizás a finales de la próxima semana, se abrirá la convocatoria. Vamos a tener que seguir platicando en estos días, ¿no? Sí, así es. Estoy esperando los tiempos. Así es, pero yo por lo pronto te puedo decir que creo que han sido cuatro años muy fructíferos, de muchas satisfacciones, de mucho crecimiento en la universidad, muchas cosas nuevas, muchos programas nuevos, pues este crecimiento, las cátedras de excelencia, en fin, que hay pues mucha satisfacción. Muy bien, pues muchísimas gracias por darnos este tiempo. Al contrario, gracias. Pero en cuanto decías que sí vas, platicamos ya de política universitaria, ¿te parece? Claro que sí, con todo gusto. Es el rector de la Universidad de Guanajuato, José Manuel Cabrera Sixto. Nos extendimos en la entrevista, pero creo que habría muchos temas para platicar. Bueno, nada más déjame decirte, el primero de julio vas a tener un evento importante, ¿no? Para también informar de eso. Sí, sí, gracias. Entonces, tenemos dentro de las acciones de la universidad para tratar de aprovechar más el recurso y el recurso humano, tenemos un programa de permanencia o de retención, ¿no? Tanto de los trabajadores administrativos como de los trabajadores académicos. Esto lo que trata es de que cuando se cumplen las condiciones de jubilación, pues que el trabajador no se jubile y hay incentivos, hay incrementos porcentuales en su salario para que no se jubile. Y en el caso de los trabajadores administrativos, cada año tenemos un desayuno con los trabajadores que están en permanencia, pero es un desayuno para agradecerles que siguen con la institución. Y el año pasado y este año, algunos de esos trabajadores me comentaron durante el desayuno, me decían, oiga, pues ya tenemos muchos años y nunca nos han hecho así un reconocimiento formal en la institución por todos estos años de trabajo. Entonces, bueno, pues desde ahí, desde el año pasado empezamos a pensar, pues que sí, que vale la pena reconocer a todos estos trabajadores. Entonces, pues va a ser un reconocimiento a los trabajadores de más de 20 años de servicio. El próximo primero de julio. El primero de julio, sí. ¿Qué es una ceremonia solemne? Pues va a ser una celebración como de familia, vamos a hacer una comida. Este, pero obviamente vamos a darle reconocimientos a los trabajadores administrativos y a los profesores y a los técnicos académicos. ¿Tenemos pendientes entonces? Sí, yo creo que va a ser un evento muy bonito porque, pues tenemos gente con muchos años y con mucha experiencia y que ha aportado mucho a la universidad. El primero de julio es reconocimiento a la trayectoria de los trabajadores universitarios ahí en Guanajuato. Ahora sí nos despedimos. Muchas gracias. Gracias. Voy a continuar. Cerramos con la información internacional, la información nacional y también un corte local de lo que ocurrió en los últimos minutos. Cerramos con la información internacional, la información nacional y también un corte local de lo que ocurrió en los últimos minutos.